El libro rojo de Carl Jung Prólogo Con el libro rojo, Carl Jung se pone por primera vez a disposición de un público más amplio. Con esta obra, cuya existencia ya se conocía desde 1962, su surgimiento está descrito en recuerdos, sueños y pensamientos, y ya fue comentado muchas veces en la literatura secundaria. Aquí se esbozará solo brevemente, ya que en el año 1913, el cual fue un punto de inflexión en la vida de Jung, él comenzó a realizar un experimento consigo mismo que duró hasta 1930 y que luego fue conocido como confrontación con lo inconsciente. Era el desarrollo de una técnica para llegar al fondo de los procesos internos, para traducir emociones en imágenes, para comprender fantasías que lo movilizaban subterráneamente. Más tarde denominó este método imaginación activa. Jung registró sus fantasías primero en los libros de anotaciones, negros, más tarde reelaboró los registros, los completó con reflexiones y finalmente los transfirió caligráficamente y junto con ilustraciones a un libro encuadernado en rojo titulado Liber Nobus. Jung compartía sus experiencias íntimas con su mujer y con otras personas de confianza. En 1925 dio cuenta, en los seminarios del Club Psicológico de Zurich, de su desarrollo profesional y personal, donde también llegó a hablar de su método de la imaginación. Más allá de eso, sin embargo, dejó poca constancia de sus experiencias. Por ejemplo, no inició a sus hijos en su autoexperimento. Ellos tampoco notaron nada al respecto. Hubiera sido difícil explicarles de qué se trataba. Ya resultaba una muestra de condescendencia cuando Jung les permitía a alguno de sus hijos que lo observaran en sus actividades de escritura y pintura. Para sus descendientes, el libro rojo estuvo rodeado de un aura llena de misterio. Alrededor de 1930, Jung dio fin al experimento e hizo a un lado el libro rojo, dejándolo inconcluso. Si bien tenía su lugar en el cuarto de estudio, el trabajo en él, habría de quedar suspendido por décadas. No obstante, los conocimientos que Jung había adquirido penetraban implícitamente en sus nuevos escritos. Alrededor de 1959, intentó terminar de escribir el texto del libro rojo sobre la base del antiguo borrador y completar una imagen inconclusa. También se dispuso a hacer un epílogo, pero por razones desconocidas, tanto el texto caligráfico como también el epílogo, se interrumpen en el medio de una oración. Aunque Jung evaluó la publicación del libro rojo, no dio este paso. Si bien en 1916 hizo imprimir para el uso privado el septem sermones ad mortuos, un pequeño escrito que había surgido de su confrontación con lo inconsciente, sin embargo su ensayo, la función trascendente de 1916 en el que describió su método de la imaginación, permaneció inédito hasta 1958. Razones por las cuales no publicó el libro rojo se encuentran en referencias del propio Jung. El libro rojo es una obra inconclusa. El conocimiento de la alquimia como objeto de investigación lo ha sustraído de ello. La conformación de sus fantasías en el libro rojo la denominó una elaboración estetizante, por cierto necesaria pero fastidiosa. Y aún en 1957 designó a los libros negros y al libro rojo como registros autobiográficos que él no quería publicar en la obra completa debido a que no tenían un carácter científico. Como máxima concesión le permitió a Aniela Jaffé el citado de fragmentos del libro rojo y de los libros negros, una posibilidad de la que ella hizo poco uso. Jung falleció en 1961. Su legado pasó a manos de sus descendientes, la comunidad de herederos de Carl Jung. Los derechos literarios de Jung significaron para estos un compromiso y un desafío. La realización de la edición alemana de la obra completa En 1958 Jung había declarado en su testamento sin mayores instrucciones el deseo de que el libro rojo y los libros negros permanecieron en su familia, por el hecho de que el libro rojo no había estado previsto para la publicación en la obra completa. La comunidad de herederos decidió que esto correspondía a la última voluntad de Jung y que se trataba de un asunto exclusivamente privado. Por lo pronto, ésta se conformó con proteger las obras manuscritas de Jung como un tesoro y distanciarse del desarrollo de nuevos planes de publicación. El libro rojo permaneció otra vez por más de 20 años en el cuarto de estudios de Jung bajo la tutela de Franz Jung, quien se había hecho cargo de la casa de su padre. En 1983, la comunidad de herederos depositó el libro rojo en la caja fuerte de un banco a sabiendas de que se trata de un documento irreemplazable. En 1984, el nuevo comité ejecutivo elegido encargó cinco duplicados fotográficos del libro. Así, los descendientes de Jung pudieron por primera vez observar la obra detenidamente. El buen estado de conservación del libro rojo se debe, entre otras cosas, al hecho de que por décadas fue abierto solo ocasionalmente. Cuando en 1990 se perfilaba la conclusión de la obra completa de una selección de obras, el comité ejecutivo de la comunidad de herederos decidió clasificar sucesivamente todo el material inédito disponible en vistas a posibles nuevas publicaciones. Debido a que en 1994 la comunidad de herederos me había encargado que me ocupara de las cuestiones editoriales y de archivo la ejecución de este propósito quedó a mi cargo. Resultó ser que existía todo un corpus de borradores y variantes de textos que se referían al libro rojo, que la parte faltante del texto caligráfico existía como borrador y que había un manuscrito llamado escrutinios que continuaba ahí donde se interrumpía el borrador y que contenía el septem sermones am mortuos. Quedaba abierta la cuestión de si este vasto material podía ser publicado y cómo. En cuanto al contenido y al lenguaje parecía no tener nada que ver con todos los demás escritos de Jung. Muchas cosas estaban poco claras y a mediados de los años 90 ya no había nadie que pudiera dar información de primera mano sobre esto. No obstante, desde la época de Jung la forma de observación psicológico-histórica había adquirido importancia. Esta abrió entonces un nuevo acceso. En relación a otros proyectos me contacté con Sonu Shadazani durante extensas conversaciones discutimos las posibilidades de nuevas publicaciones de Jung tanto en general como también en vistas al libro rojo. Este había surgido en un contexto histórico determinado que para un lector en el umbral del siglo XXI ya no le resulta familiar. Mediante el empleo de fuentes originales un historiador de la psicología podía presentárselo al lector moderno como un documento histórico embebido en el contexto cultural e histórico-científico de su surgimiento como también en el contexto de la biografía y obra de Jung. En 1999, Sonu Shadazani elaboró un concepto de publicación conforme a tales ideas directrices. Sobre la base de este concepto la comunidad de herederos decidió en la primavera del 2000 no, sin discusión autorizar la publicación del libro rojo y encargarle la edición a Sonu Shadazani. Repetidas veces me han preguntado por qué el libro rojo es publicado ahora tanto tiempo después de su surgimiento. En eso jugaron un papel importante algunas consideraciones recientes. Jung mismo no trató el libro rojo como parecía como un secreto. El texto contiene varias veces la locución Amigos míos, por lo tanto, se dirige a un público. Jung también dejó copias de sus manuscritos a amigos cercanos y los discutió con ellos. Jung no descartó definitivamente una publicación sino que dejó la cuestión abierta. Más aún, Jung adquirió, según él mismo declaró, a partir de su confrontación con lo inconsciente, la materia desde la cual dio forma a su obra de vida. Por lo tanto, el libro rojo, el documento de esta confrontación, adquiere una posición central en las obras de Jung más allá del ámbito privado. Estos conocimientos permitieron a la generación de los nietos de Jung ver la situación bajo una nueva luz. La toma de una decisión requirió tiempo. Las pruebas de lectura, los conceptos y las informaciones hicieron posible manejar cada vez más racionalmente un tema emocional. Finalmente, la comunidad de herederos decidió democráticamente que el libro rojo podría ser publicado. Desde aquella decisión hasta la publicación hubo aún un largo camino. El resultado se deja ver. La edición hubiera sido imposible sin el trabajo en conjunto de numerosas personas que pusieron sus capacidades y energías al servicio de una meta común. A todos ellos quisiera expresarles el agradecimiento de los descendientes de Carl Gustav Jung. Ulrich Hoerny Fundación de las obras de Carl Gustav Jung El libro rojo El encanto de una lectura imposible Introducción a la edición española por Bernardo Nante El sorprendente éxito editorial del libro rojo en su versión original alemana 2009 y en sus diversas traducciones alcanzó también a la versión castellana cuya primera edición 2010 hoy reeditamos en un formato más accesible al estudioso. Cuando me ocupé de la primera edición castellana junto con un esmerado equipo de traductores me topé no solo con las inevitables dificultades de traducción es decir con los problemas conceptuales y lingüísticos propios de esa tarea sino con una obra que escapa a los géneros literarios habituales. Por cierto pude reconocer en su discurso mercurial la cosmovisión yunguiana en un estadio previo a su configuración como teoría científica en el lugar en donde las ideas son aún símbolos que recién comienzan a fraguarse en imágenes y palabras. La lectura del libro rojo tiene la extraña condición de fascinar y de espantar a la vez de inocular simultáneamente el desconcierto y un extraño convencimiento a menudo inverificable de que algo se ha comprendido. Walt Whitman refiriéndose a sus Leaves of Grass escribió Esto no es un libro quien toca esto toca un hombre similarmente podría decirse que quien toca esto toca el poder serpentino y mercurial de la psique poder simultáneamente creativo y destructivo curativo y tóxico Dicho sin tapujos académicos quien lee o se inclina ante el libro rojo quien se atreve a navegar en sus aguas advierte que el mismo libro nos lee toca nuestro inconsciente susurra nuestra vigilia y nutre nuestros sueños ello recuerda lo que Jung mismo escribió refiriéndose a su propia experiencia con la lectura del Ulises de James Joyce uno lee y lee y cree entender lo que lee de cuando en cuando cae como por un acujero en una frase nueva más una vez alcanzado el nivel de entrega adecuado se acostumbra a todo el lector tiene en sus manos una obra visionaria que surge del encuentro de Carl Jung con la profundidad de lo inconsciente durante los años 1913 y 1916 y de la lenta labor de interpretación simbólica que llevó a cabo desde 1914 a 1930 Jung sostenía que no era Goet quien había escrito el Fausto sino que el Fausto había escrito a Goet podría sospecharse que de algún modo el libro rojo escribió a Jung es decir que su vida de su obra se modelaron no sólo en el fuego de las insondables experiencias que allí se recogen sino también en la comprensión que surge de los largos años en los que se abocó a su hermenéutica discursiva y plástica este libro precioso semejante a un manuscrito medieval embellecido con iniciales historiadas e ilustraciones insólitas intenta recrear un espacio simbólico un témenos una catedral simbólica para albergar sus visiones y poder asumirlas por cierto se conjugan en él lo que Jung denominará en su obra teórica la técnica de imaginación activa y el método de amplificación es decir la práctica que consiste en entrar en términos con lo inconsciente y el método hermenéutico que implica volver a aquellos contenidos que surgieron del encuentro con lo inconsciente y descubrir por asociación su contexto su filiación personal y arquetípica el libro rojo constituye un tramo fundamental del mito de Jung es decir de su propia historia verdadera y simbólica que expresa y orienta su vida personal a la luz de la dimensión arquetípica por ello la obra reclama un abordaje más profundo y más sutil que el que puede merecer el diario de un pensador célebre o una mera rareza literaria o plástica sin duda el estudioso de Jung cuenta hoy con un invalorable documento hasta hace poco inaccesible que proporciona claves fundamentales para comprender la génesis de su obra teórica y de su praxis pero más allá de ello todo lector interesado en reflexionar y acaso en avizorar aquello que parece subyacer al destino espiritual de nuestra era encontrará aquí un estímulo incesante que desafiará sus vigilias y sus sueños por tratarse de una expresión auténtica es decir originada en el autos en el sí mismo el libro rojo se desvanece ante aproximaciones meramente racionales o estéticas aunque tampoco las descarta se asemeja a aquellos mitos fundantes que han recogido en sus símbolos el abismo de lo insondable y de ese modo han pasado de generación en generación acompañando al hombre en la desamparada travesía de su existencia por cierto los antiguos mitos antes de ser libros fueron tradiciones orales y antes aún fueron cosas vistas u oídas por aquellos sabios que pudieron entrever resquicios del sentido en medio de la orfandad humana pero el hombre moderno y más aún su tibio epígono postmoderno declara al mito como un hecho del pasado pues supuestamente los grandes relatos habrían muerto el libro rojo no sólo muestra que un mito es mucho más que un relato sino que aunque no lo advirtamos el mito se despliega en la profundidad de la psique más allá de la voluntad humana y reclama un compromiso permanente por parte del yo en definitiva la enfermedad o infirmitas falta de firmeza del hombre contemporáneo radican vivir como si esa dimensión no existiera y por ello nuestros dioses se han tornado enfermedades un célebre texto de Jung reza así estamos todavía tan poseídos por nuestros contenidos anímicos autónomos como si estos fueran dioses ahora se los llaman fobias obsesiones etcétera brevemente síntomas neuróticos los dioses han pasado a ser enfermedades y Zeus no rige más el Olimpo sino el plexus solaris y ocasiona curiosidades para la consulta médica o perturba el cerebro de periodistas y políticos quienes involuntariamente desencadenan epidemias psíquicas el libro rojo es un libro profético pero no en el sentido banal de una mera anticipación de hechos futuros sino entendido como una advertencia acerca de la condición profética de todo hombre co-creador de aquello que se gesta en su interior es decir la propia vida individual y el destino de toda una época en último término toda vida individual es a un tiempo la vida del eón de la especie paradójicamente la peculiaridad de la lección central de este libro consiste en que es inactual o si se quiere intempestiva pues de la actualidad saturada de meras novedades se ocupa el espíritu de este tiempo encerrado en lo útil el sentido y la justificación racional la voz del espíritu de la profundidad en cambio irrumpe anunciando la necesidad de abrirse al contrasentido que se opone al sentido so pena de caer en el puro absurdo en el sinsentido un sin y de este modo sentido sin y contrasentido wilder sin juntos configuran el suprasentido uber sin imagen de dios tratase entonces de una profecía que anuncia al dios venidero pero no como aquello que adviene desde fuera sino como aquello que se descubre y se realiza en la profundidad del alma el libro rojo trata fundamentalmente de este renacimiento de dios en nuestros tiempos o si se quiere de la imagen de dios en la profundidad de un alma que así se recupera a sí misma la novedad del libro rojo del liber nobus consiste en el surgimiento de un nobus de un dios nuevo cuyo advenimiento comienza a gestarse cuando pueden verse los acontecimientos externos desde el interior pero quien mira desde el interior sabe que todo es nuevo pero hay más pues la renovación alcanza al mismo tiempo el ayón el león la era que consiste en una modificación de la temporalidad misma y de la conciencia que le es propia pues desde este punto de vista una era no es solo un largo periodo de tiempo sino el despliegue y la realización de una determinada conciencia arquetípica como hemos señalado cuando no se asume el contrasentido se cae en el sinsentido sombra del suprasentido tal es el caso de la guerra que se gesta inadvertidamente en la profundidad de la psique como es sabido el libro rojo se vio precedido y recibió el estímulo de una serie de visiones que Jung tuvo a partir de octubre de 1913 y que le anticiparon el advenimiento de la primera guerra mundial pero esta profecía de la guerra no se detiene en el mero carácter premonitorio de las visiones sino en el hecho de que toda guerra es interior y la guerra física es el resultado de una disociación no resuelta en la intimidad de la psique esta idea se reiterará en toda la obra posterior de Jung ya sea anticipando desde 1932 la posibilidad de una nueva guerra por inadvertencia del carácter psíquico de las catástrofes que entonces amenazaban ya sea en sus últimos textos posteriores a la segunda guerra mundial en donde Jung insiste que el hombre merced al desarrollo de la técnica recibe cada vez más en sus frágiles manos energías divinas que pueden ser devastadoras si no se toma conciencia de su carácter dual para ello es menester descender al fondo primitivo del alma asumir las tinieblas vivir el temor de lo primordial y así acceder a la luz como puede comprenderse el contenido específico del contrasentido varía según el momento y la condición individual por ello el mensaje de la voz de la profundidad que llega al yo de Jung es hasta cierto punto un mensaje para nuestra época sin embargo este mensaje no debe ser comprendido como una profecía acabada que debe asumirse ciegamente sino como la posibilidad o más aún la necesidad de que cada uno descubra desde sí su profecía el texto insiste no es una doctrina ni una instrucción el camino es de cada uno en nosotros está el camino la verdad y la vida por ello no se trata de imitar a Cristo sino de ser Cristo Jung no es un redentor ni un educador ni un legislador los indicadores del camino cayeron y frente a nosotros se abren innumerables días el camino lleva al amor mutuo de la comunidad los hombres verán y sentirán la similitud y lo común de sus caminos en esta introducción obviaré toda referencia acerca de las circunstancias biográficas e históricas en torno al libro rojo incluidas las vicisitudes que demoraron su publicación hasta el 2009 pues para todo ello el lector puede recurrir a la introducción a cargo de Sonu Sam Dasani prefiero continuar con la profundización de algunos criterios para abordar el texto brindándole al lector algunas claves de esta lectura imposible por cierto la limitación del espacio solo me permite presentar muy sucintamente unas pocas que desarrollé con mayor detalle en el libro rojo de Jung claves para la comprensión de una obra inexplicable claves para comprender el texto el Ibernovus reclama una comprensión de sí y ninguna interpretación prestada reemplaza la labor solitaria a la que el texto invita el Ibernovus no solo admite sino que en algún sentido parece reclamar una primera lectura ingenua pues recrea esa historia fundamental que aunque no seamos conscientes nuestra propia alma intenta contar en palabras del propio Jung esa historia comienza así en alguna parte alguna vez hubo una flor una piedra un cristal una reina un rey un palacio un amado y una amada hace mucho sobre el mar en una isla hace 5.000 años es el amor es la flor mística del alma es el centro es el sí mismo se trata de la historia universal de la realización de la boda mística de la unión de los opuestos que exige ser contada con la propia vida de un modo único e irrepetible pero el hombre contemporáneo se ha tornado incapaz de vivir su propio mundo simbólico por ello Jung añade nadie entiende esto solo algunos poetas solo ellos me comprenderán en recuerdos sueños y pensamientos señala el hombre actual ya no es capaz de crear fábulas por ello se le escapan muchas cosas pues es importante y saludable hablar también de cosas inaccesibles pero precisamente esa pérdida de la comprensión del mito y del símbolo dificulta el acceso a nuestro texto cabe preguntarnos entonces ¿cómo comprender un texto sinuoso serpentino un texto que parece esconderse y que sin embargo se presenta como una promesa de significaciones? ¿cómo abordar un texto que por ejemplo afirma lo siguiente la práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y un modo no comprensibles este pasaje se aclarará más adelante por ahora me permito afirmar que estos textos paradójicos proporcionan aunque de modo oculto su propia clave por ejemplo ya en el liber primus encontramos que el propio espíritu de la profundidad señala comprender una cosa es puente y posibilidad del retorno a la vía explicar una cosa sin embargo es capricho y hasta incluso un asesinato ¿has contado los asesinos entre los eruditos? por ello el libro rojo se debe abordar acompañando el desarrollo permanente de los símbolos es decir mediante un adecuado trabajo de contextualización o amplificación habitualmente el verbo alemán ver tehen comprender alude a una aprehensión sintética si se quiere holística y por ello se aplica a experiencias o a sus intentos de objetivación como por ejemplo en textos en los que esas experiencias siguen develándose explicar implica en cambio una aprehensión de relaciones de causas y su modalidad es analítica y abstracta la distinción entre comprender y explicar es de larga data en el pensamiento filosófico pero basta recordar que Dildgei a fines del siglo XIX retomando el concepto de hermenéutica de Schleinmacher señaló que a las ciencias del espíritu les corresponde el modo de aprehensión del comprender y a las ciencias naturales el modo de aprehensión del explicar por cierto no nos compete detenernos en las controversias que suscitaron estas distinciones y formulaciones pero no hay duda de que gravitan en el pensamiento yunguiano y de hecho son asumidas en su método que puede denominarse fenomenológico y hermenéutico ahora bien no debe identificarse del todo el método científico yunguiano con la disposición interior si se quiere espiritual a la que invita al espíritu de la profundidad y que excede toda cuestión científica y epistemológica como ya hemos adelantado el texto no presenta un sistema teórico acabado sino que consigna visiones que son retomadas en una doble clave reflexivo conceptual y reflexivo poética por otra parte visiones y reflexiones giran espiraladamente sobre determinados núcleos temáticos y simbólicos es decir retornan una y otra vez mostrando algo anterior que a su vez no se había manifestado o asumido debidamente por ello el camino no se acaba y el discurso permanece siempre abierto mi discurso no es claro ni tampoco oscuro pues es el discurso de alguien que crece a la luz de lo antes señalado damos cuenta su cinta de algunas claves que ayudan a navegar en las aguas del libro rojo 1 el alma una y múltiple los diversos personajes que aparecen ante el yo de Jung Elías Salomé el diablo el azeta cristiano Amonio Isdubar Filemón etc por una parte tienen cierta realidad individual pero por la otra son la manifestación parcial de una totalidad el hombre contemporáneo tiende a negar el polimorfismo de la psique o si se quiere una suerte de polidemonismo es decir la multiplicidad de potencias que operan separadamente en la psique desde el punto de vista junguiano un proceso de individuación tiende a superar tal polimorfismo pero solo puede hacerlo a partir de su aceptación sin duda son las concepciones arcaicas las que se caracterizan por ideas que enfatizan el alma múltiple y como ya señaló Casirer en Platón en buena medida el motivo lógico de la unidad del alma tuvo que imponerse contra el motivo opuesto de la pluralidad de las formas del alma la conciencia de esta unidad requiere sin embargo del reconocimiento de sus partes o facultades cuyo carácter autónomo hace peligrar muchas veces el equilibrio de la totalidad por cierto las muchas almas del pensamiento arcaico dan cuenta de las más diversas funciones corpóreas y psíquicas así los órganos pueden tener su propio principio anímico e incluso pueden existir almas externas como es el caso de la sombra podrían aportarse numerosísimos ejemplos pero es en la religión egipcia en donde más se han sistematizado las almas y sus funciones de acuerdo con la concepción egipcia existen al menos tres principios anímicos el va que es el alma propiamente dicha el ak que es el espíritu fuera del cuerpo y el concepto más controvertido el ka que probablemente significó en sus orígenes el espíritu divino protector de una persona o dios y finalmente la suma de sus cualidades físicas e intelectuales que constituyen su individualidad de hecho en el libro rojo el yo se encuentra con su alma y esta toma a veces forma de serpiente y otras de ave más aún por una parte la serpiente se transforma en ave y a la inversa el ave en serpiente pero por otra parte la personalidad se desdobla en yo o alma personal serpiente o alma tónica y ave o alma celeste todas estas variantes transformaciones y polimorfismos apuntan a una unidad múltiple que se expresa en un coro de voces y de imágenes podemos hallar otra variante de este polimorfismo en el libro rojo en la figura de los cadviros que simbolizan principios anímicos primitivos expresión básica del aliento de vida de aspectos radicales de lo terrestre aparecen hacia el final del liber secundus como formas serviciales que se desprenden del cuerpo y a los que a su vez el yo pregunta espectros de la tierra ¿no sois vosotros mismos las raicillas de mi cerebro? 2 el carácter mercurial de la psique este polimorfismo se muestra también en el hecho de que estos personajes se enmascaran cambian sus vínculos de modo esencial se transforman se dividen y unifican y cambian de identidad así por ejemplo el alma se subdivide al final en alma celeste y terrena Salomé no se transforma sino que se revela como una hermana amante de Jung y Elías aparece finalmente en escrutinios habiendo perdido su fuerza el caso más evidente es el de Filemón que al final se revela como el verdadero autor de lo que antecede a su aparición y cuya identidad según el libro negro asumió múltiples transformaciones hombre viejo oso nutria salamandra y en definitiva serpiente núcleo del sí mismo 3 la palabra transformadora por otra parte la transformación se produce a menudo por medio de la palabra así la palabra correcta sana a la hija prisionera de un erudito la palabra racional enferma al arcaico y la palabra imaginativa lo sana en otra ocasión una muerta le pide a Jung la palabra que es símbolo intermediario una palabra que es objeto potente Jung finalmente se la da es Ap uno de los cuatro hijos de Horus uno de los custodios y principios vitales de los órganos que media y enlaza el sombrío mundo de los muertos y el mundo de los vivos 4 las voces la idea es antigua pues la voz que sale de nuestros labios no siempre responde a Jung así fue visto en la antigüedad y en las tradiciones arcaicas la voz puede oírse o hablar a través de uno y si Platón privilegia la locura divina que supone la posesión por un dios el delirio es un don magnífico cuando nos viene de los dioses pareciera ser más diferenciado cuando aquello que se recibe transmite es comprendido es en este punto donde la voz pasa a ser autorrevelación es decir el mensaje no se limita a anunciar algo sino a transmitir su comprensión en cuanto se logra pareciera que se descubre una identidad más verdadera observes aquello que Jung le dice a Filemón tus palabras mueven mis labios de mis oídos suena tu voz mis ojos te ven desde dentro de mí en verdad eres un mago saliste del círculo de la oscilación que confusión eres yo y yo soy tú y si bien en numerosas ocasiones Jung descubre que había sido poseído o que en vez de pensar él mismo era su alma que pensaba en él todo ese proceso visionario se debe a su concurso voluntario que lo lleva a ir en busca de las voces eso es lo que indica que el liber secundus cuando aclara a un obcecado psiquiatra que no es el que las voces vengan a él sino que él va a las voces quizás estas voces tienden en una orientación predominante en la psique a la unificación tal es la voz de la vocación quien tiene vocación oye la voz el hombre interior él es llamado bestitmd 5 autor y escritor a partir de lo anterior cabe preguntarse ¿quién es el que escribe el texto? el espíritu de la profundidad según hemos leído al inicio de Liber Primus posee una voluntad propia asimismo Jung o su yo admite que el autor de gran parte del texto es Filemón lo cual explicaría que esté escrito con un estilo que no le pertenece denominado ditirámbico por los traductores ingleses 6 las variaciones pronominales puede observarse sobre todo en los pasajes más reflexivos que Jung se maneja con variaciones pronominales en muchas ocasiones pasa de improviso de la primera persona del singular a la segunda del singular o plural acaso por tratarse de la maduración o eclosión de un anuncio que es menester hacer llegar a otros pero asimismo pareciera que se trata también de un diálogo interior como si su alma múltiple debiera adentrarse en su mensaje por otra parte esto se ve acentuado porque el texto en ocasiones pasa de la primera persona del singular a la primera del plural por cierto se trata de esta alma plural en la que toma preponderancia uno y otro pronombre según la distancia entre las partes anímicas el sí mismo no es un gran yo se caracteriza por comportarse como unidad múltiple capaz de asumir todos los pronombres y también trascender toda personificación al fin y al cabo el sí mismo es la matriz de todos los pronombres pues todos los vínculos posibles están necesariamente presentes en potencia en sus facultas paraeformandi que se manifiesta en ese conglomerado interior de voces e imágenes a partir de lo dicho más arriba es posible sugerir que la comprensión del texto requiere tener en cuenta los siguientes puntos a una contextualización interna de los personajes y sus símbolos según se vio más arriba pues cada uno de ellos es reflejo del otro y todos expresión de una totalidad que se torna autoconsciente tal es el caso de Filemón que recién aparece en el capítulo 21 del Liber Secundus y que en algún sentido apareció previamente en o a través de Elías en el capítulo 9 del Liber Primus b esta contextualización se reafirma advirtiendo que el ordenamiento mandálico y prevalentemente cuaternario de sus símbolos y personajes no sólo se puede advertir en las ilustraciones sino también en las polaridades y cuaternios según los cuales se disponen sus personajes no puedo detenerme en ellos pero sin duda es de gran ayuda advertir por ejemplo el movimiento circunvalante de los procesos imaginativos y la estructura misma que manifiesta su trayecto tal es el caso del recorrido sud norte oeste este oeste que discretamente se insinúa en el Liber Secundus y que está indicando una circunvalación en torno al centro con el propósito de integrar opuestos así por ejemplo el diablo el rojo está en el oeste y representa el saber pagano el anacoreta cristiano amonio en el caluroso desierto del sud la muerte en el frío del norte y el saber más arcaico en la luz del este en el oriente por cierto desde el punto de vista de la teoría yunguiana es la función trascendente es decir la imaginación creadora la que actúa siempre como mediadora c contextualización de los símbolos de las tradiciones el libro rojo está repleto de símbolos de diversas tradiciones espirituales presentados en una suerte de sincretismo espontáneo y apropiados en una clave peculiar en el Iber Secundus leemos el dios aparece en múltiples formas el dios venidero toma todas las formas este imago Dei que quiere realizarse tiende a integrar múltiples formas de lo sagrado pero lo hace de un modo inusitado inicialmente oscuro extraño tremendo pues en esa recreación se recupera aquello que aún está vivo por ello en el trayecto visionario de el libro rojo aparecen numerosos símbolos y aún conceptos pertenecientes a diversas tradiciones espirituales aunque asimila dos de un modo peculiar los personajes religiosos y míticos o los complejos rituales son el crisol y la manifestación de aquello que intenta elaborarse en la psique ahora bien Jung no está fundando una nueva religión sincrética y su correspondiente teología sino manifestando la imagen del dios venidero a través de los símbolos de las tradiciones que se renuevan y se transforman en el fondo de la psique para llegar a la lectura del texto y como una clave interpretativa adicional puede verse que este sincretismo sui generis se construye a partir de al menos una doble polaridad que podríamos denominar respectivamente cristianismo paganismo y religión ciencia ténganse en cuenta que no se trata de cristianismo paganismo ciencia in abstracto sino del hombre cristiano pagano religioso etc por otra parte la enunciación de tales polaridades no refleja todos los matices propios del proceso de integración que incluye otros aspectos de lo espiritual y de la cultura así el eje cristianismo paganismo se superpone o se desdobla en un eje cristianismo ortodoxo cristianismo gnóstico pues el cristianismo gnóstico en buena venida asume algunas de las instancias de lo pagano pareciera además que en algún sentido la ciencia se opone a la religión pero en otro sentido conviven más fácilmente cuando ciencia y religión se circunscriben a sus propias esferas sin embargo la gnosis presenta un nuevo desafío pues constituye un modo de conocimiento que pretende acceder al de la ciencia y que cumple con el ideal de una salvación sapiente el eje religión ciencia incluye a sí mismo el de magia religión por una parte porque en sentido amplio magia es una forma de lo religioso y es allí en la magia donde más claramente se plantea la oposición a la ciencia pero por la otra la religión en su modalidad devocional cristiana inclinada a lo celeste se opone a las artes negras que trabajan con la materia oscura en síntesis el dios venidero solo puede nacer si se asumen todas las tradiciones tal como viven en el fondo de la psique el hombre occidental debe asumir su cristianismo su paganismo su espíritu científico el pensamiento mágico arcaico la misma religiosidad oriental que le es ajena pero que opera compensatoriamente asimismo debe reconocer que las nuevas profecías del fausto de Goet y el saradino de la tustra de Nietzsche y la consecuente muerte de dios forman parte de nuestro fondo anímico y requieren de nuestro reconocimiento sin duda un lugar peculiar merecen el hermetismo y el gnosticismo que constituyen el principal trasfondo simbólico religioso del liber nobus pero sería una simplificación calificar a la obra de gnóstica o hermética la apropiación libre de ambas tradiciones en el curso de las experiencias visionarias del liber nobus de algún modo anticipa el sincretismo en el que Jung ahondará cuando se aboque al estudio de la alquimia por cierto excede este espacio una referencia sobre el tema basta recordar por el momento la figura de Abraxas el demiurgo gnóstico que en el liber nobus es resignificado como la divinidad superior que contiene los opuestos el bien y el mal y precede tanto a dios helios como al diablo d la contextualización desde el punto de vista de la teoría junguiana y a la luz del libro rojo se completa con el universo simbólico al cual el mismo libro tiende la alquimia de algún modo el libro rojo anticipa y acerca a esta tradición espiritual cuya influencia el mismo Jung señala que fue la que le permitió abandonarlo en 1930 e como señalé más arriba es aconsejable no olvidar que el libro rojo se presenta de algún modo como un libro profético y si la profecía es en última instancia la del anuncio de la voz de la profundidad ellos se despliegan tres profecías la guerra la magia la religión por la guerra se descubre la sombra por la magia se desarrolla un saber capaz de sostener la paradoja de los opuestos por la religión se avizora una unificación la religión de una no dualidad en la imagen única e irrepetible que cada uno puede recrear del dios venidero